Presentación oficial de la Policía Turística en Todos Andos Anuncia la construcción del primer rastro tipo TIFF de La Paz Se llevó a cabo el festival Dulce Navidad en La Paz en el Kiosco del Malecón La alcaldesa Estela Ponce Beltrán presentó oficialmente a los integrantes del Cuerpo de la Policía Turística del Pueblo Mágico de Todos Santos, que vendrá a fortalecer la atención y los servicios a los miles de turistas que visitan esta localidad Durante la presentación, la alcaldesa Ponce Beltrán reiteró el compromiso de su gobierno de respaldar el desarrollo de este centro turístico para que continúe siendo, afirmó, uno de los más importantes de Baja California Sur Con una inversión de 20 millones de pesos, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán suscribió convenio con el fideicomiso de riesgo compartido FIRCO para la construcción del primer rastro tipo TIFF de La Paz y que lo será también el primero en Baja California Sur Con la asistencia del delegado de FIRCO en la entidad, Enrique de la Torre Alvarado la jefa del gobierno municipal destacó la importancia de esta acción conjunta entre el ayuntamiento y el gobierno federal ya que era una demanda, dijo, que no había podido resolverse desde hace años pero que hoy, con la voluntad de ambas partes, será una realidad para beneficio del sector ganadero del municipio En su intervención, Ponce Beltrán también destacó que la nueva infraestructura brindará beneficios a todos los ganaderos de Baja California Sur así como para la población en general, pues se tendrá en el mercado local productos de mayor calidad con estándares internacionales El pasado fin de semana, la explanada del malecón de La Paz se convirtió en la sede de la exposición y venta de numerosos productos de dulces y bebidas regionales al inaugurarse el festival Dulce Navidad en La Paz Con la asistencia de más de 25 productores de diversas comunidades del municipio de La Paz la alcaldesa realizó la inauguración y reafirmó el apoyo de su gobierno para promover y difundir la producción de nuestras comunidades Y a nombre de todos los compañeros que estamos aquí con estos productos tan regionales le doy las gracias a todas las autoridades que tenemos aquí y sobre todo pues también a ustedes para que vean qué calidad de productos tenemos y pues que sigan disfrutando no sólo de estos actos tan hermosos que acabamos de ver y que van a seguir, sino de todos los productos que tenemos aquí Muchas gracias y estamos en deuda con ustedes Este festival de Dulce Navidad pues yo creo que es una inquietud que hace mucho tiempo tenía nuestra presidenta quien siempre ha estado preocupada porque se le dé el debido lugar a todo lo que se produce en el municipio de La Paz Esto nos ayuda a poder hacer realidad el día de hoy este festival de Dulce Navidad Quiero reconocer a todos nuestros productores, a todos los que están participando hoy que vienen de sus comunidades porque no solamente lo han hecho hoy lo han hecho permanentemente para difundir nuestra cultura y para difundir nuestras tradiciones Quiero también agradecerles a quienes hoy nos acompañan a dar este arranque y decirles que es parte fundamental de lo que queremos seguir haciendo en el municipio para que nuestra ciudad tenga la oportunidad de comunicarse todas y cada una de sus comunidades pero que también disfrutemos de este lugar que para nosotros es simbólico y es de lo más importante como lo es nuestro malecón y este kiosco tan tradicional para nosotros El evento se llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección General de Desarrollo Social con el apoyo de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social Federal a través de las oficinas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de Opciones Productivas En esta muestra los cientos de asistentes tuvieron la oportunidad de deleitarse con el sabor de los tradicionales guayabates, mangate, dulce de calabaza, empanada, arepas, garapiñados y muchos más que pudieron ser adquiridos en bajos precios procedentes de las comunidades de Todos Santos, Los Planes, San Bartolo, Los Barriles, El Carrizal, San Antonio y Los Dolores, entre otras ¡Gracias!